Sus padres la llevaron a un conocido local de Arizona donde se puede comer una hamburguesa y luego practicar con armas de fuego. Una niña de 9 años ha matado accidentalmente a un instructor de tiro. La pequeña estaba aprendiendo a manejar un subfusil automático cuando al disparar en modo ráfaga no pudo controlar el retroceso del arma. El instructor felicita a la niña cuando dispara hacia el blanco. Son sus últimas palabras. A continuación cambia el modo de disparo de arma automática al de ráfaga. La pequeña de 9 años aprieta el gatillo pero no puede sujetar el subfusil que se gira hacia el antiguo sargento y veterano de guerra. Una bala le alcanza la cabeza y acaba con su vida. Los padres están grabando con el móvil. El accidente ha sucedido en una de las atracciones más visitadas de Arizona. Una hamburguesería con un campo de tiro en medio del desierto cuyo reclamo publicitario es que ofrece todo tipo de armamento de gran calibre para disparar. El único requisito es tener más de 8 años. No es la primera vez que ocurre un siniestro con este subfusil automático. Este niño de 8 años murió cuando practicaba tiro y de forma accidental se disparó en la cabeza. El suceso de Arizona reabre el debate del acceso de los menores a las armas. 500 niños y adolescentes mueren por disparos cada año en Estados Unidos.